¿Pensáis que hay una gran oportunidad en la especialización tanto en sectores como, digamos, en proceso dentro del mundo del copywriter? Yo creo que sí. El copy todavía está muy, muy inmaduro. Entonces, la especialización en lanzamientos, en páginas de venta, la veo todavía más inmadura. Pero sí que es cierto que también está despertando. Y creo que sería muy interesante porque, como todos, y bien habéis dicho que somos hombres orquestas, siempre hay una parte que te gusta más que la otra. Escribir sobre algo que te gusta y en un sector donde es lo que tú mejor manejas, es el mejor servicio que puedes ofrecer. ¡Gracias!